Te vas, te vas Te vas, te vas, te vas para no volver Avísamelo nomás, si quieras para saber No me vayas a engañar y te quieras devolver Te vas, te vas, te vas, te vas, que te vaya bien Que no volverás, que rejete bien Que ya te das más, que te lo dé Tú desecharás, pero tú también Si, la, 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 la No me vayas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y como tú eres igual y te pareces mi bien Al pajarón pico real que se agacha pa' comer Que te vas, te vas, que te vaya bien Que no volverás, que rejete bien Si ya te dan más, pues si te lo ven Tú descansarás, pero nunca frías Si, la, 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 la No, 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 no Cantando me quedo yo, porque por fin ya te vas, cantando me quedo yo, porque por fin ya te vas Y le pido mucho a Dios, que no regreses jamás, ya que a ti me consiguió que te fueras a volar Que te vas, te vas, que te vaya bien, que no volverás, que regente bien, si ya te dan más Con este terrore, tu descansar, te lo voy a hacer, si ya te dan más